Bien, ¿no? Gracias, Pepe. ¿Estás bien, no? Estoy pasando súper bien. Bueno, hombre. Hoy no me acostumbro al parón. Bien, esta noche vuelve... Búscate el guión bien, sí. A ver, vuelve el colaborador que actualmente... El colaborador que posee el récord mundial de palabras por segundo. Yo, desde que he llegado esta tarde a las instalaciones, tenía muchas ganas de ver este encuentro. Pepe, el zombi y Marc Giraud. Adelante, por favor. Va, va, va. Vamos, vamos. ¡Qué mancha! Qué mancha. Vamos, vamos. Bienvenido. Bueno, que vamos. Vale. Es el manche. Sí, sí, sí. Es que le gusta mucho la música. Bueno, es como un perrito de esos que van detrás en los coches, ¿no? Que había antes, pero ahora sí. ¿Te acuerdas? Ya no se lleva eso, ¿eh? No se lleva, es una pena, es una pena, porque te detenía muchísimo. Correcto. Yo quería uno de pequeño. Lo reeditaron, aquí hay público muy joven, ¿alguien se acuerda de esos perritos que movían la cabeza, que iban detrás? Y hacen así todo, es claro. Hostia, los mayores, ¿no? Pues lo reeditaron otra vez. Sí. Y yo me compré uno por kitsch. Pero ¿sabes qué problema tenía? Que la cabecita, esto te va a gustar, la cabecita del perrico iba como cogida por una pequeña arandela. Entonces tú cuando frenabas de golpe salía disparada la cabeza. Y era peligroso. Joder, me pegó unos sustos, yo en los semáforos me venía una cabeza de perro. Yo eso lo he hecho con perros de verdad. Ya, claro, claro. No sé para qué te lo cuento, ¿no? Bueno, Marc, ¿qué te cuentas aparte de los perros? Ya no haces los combates. Bueno, pues mira, de perros va la cosa. Oye, de perros va la cosa, si es que no habíamos hablado del tema. Y fíjate que estamos tú, 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 tú en Zombielandia. El caso es que vamos a hacer un estudio hoy sobre elegancia y perros. Ah, pues te puedo creer. La gente tiene perros y la gente quiere ser elegante también incluso con tu perro. Lo voy a hacer también en cinco puntos. Vale. Bueno, el primer punto. Lo primero es que... ¿Tú tienes perro? No. ¿Tú tienes perro? No lo sé, tengo que mirar la nevera. Algo debe quedar de la última fiesta. Claro. Bueno, pues qué horror, es que estoy abrupado. No, no, no. Bueno, el primer punto es que todo el mundo, todo el mundo debería tener, ni que sea en la nevera, un perro. Porque un perro te absorbe mucho. Sí. Y eso es fundamental para la alagancia, algo que te absorba. Absorba. Que te absorba mucho. Porque, claro, aparte es una cosa que no mejora con la edad. O sea, un perro pequeño te absorbe mucho, pero luego dices, esto va a cambiar. No me absorbería tanto, como se llama este verbo, cuando sea mayor el perro. No, un perro adulto... Te ocupa, ¿no? Absorber es, te ocupa... Te ocupa, te absorbe, te absorbe. Eso no es fundamental. Te monta. Te monta. No, no, te monta. No, pero en principio no. Bueno, depende, sí, porque a veces te absorbe tanto que un... Sí, sí, sí. Un gran danés. El caso es que, el caso es que, el caso es que eso sea peligrosísimo, pero estoy imaginando. Bueno, el caso es que, mira, y como vas gritando el perro, ya no pienses en aquellas cosas en las que pensabas antes que te parecen ahora memeces. Por ejemplo, la salud, el dinero, el amor, da igual porque tú estás por el perro. Yo tengo una amiga que ahora está embarazada de un bebé, claro. Y entonces le he dicho, tríncate un perro, hazte con un perro. ¿Estás embarazada de un bebé? No, tiene un bebé dentro. ¡Ah! Ah, sí, sí. Pensaba... No, 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 no. Un bebé... No, no, no. Ahora no le preguntes por la nevera, ¿eh? No, no. Nada de neveras, bebés y neveras. Se lleva un tiempo fuera de circulación, pero durante ese tiempo el mundo, en este campo, sigue igual. Bueno, pero entiendo que los niños cada vez son más espabilados. Ya, eso es verdad, sí. El caso es que yo a mi amiga le he dicho, oye, le he dicho a mi amiga, oye, tú que estás embarazada, tríncate a un perro, hazte con un perro. Sí. Porque, si no, la gente cuando tiene bebés ya, porque luego los bebés se tienen, se convierte en el centro del universo de esa casa. Y aburres al bebé, agobias al bebé con tu educación absolutamente de 360 grados todos los días del año, etcétera, etcétera, y el bebé está enloquecido. Y luego la gente sale dispersa, se va a jugar a la Playstation, porque no pueden más de haber sido el centro de atención de esa casa. Entonces, antes, antes, la gente, pues, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, la gente, el bebé no era el centro de la casa, el centro del universo. Muy divertido. Porque la gente estaba pendiente. No, la Guerra Civil, muy divertida. No, 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 no. No, 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 no. El caso es que, claro, el bebé estaba en el centro, en la Guerra Civil, es importantísimo hacer una selección, lo que yo estoy sufriendo hoy porque tengo un zombi delante. Claro, claro, es normal, es normal. Entonces, claro, en la Guerra Civil Española la gente no podía estar por los bebés, porque estaba pendiente de si les bombardeaba o no. Sí, las cosas eran muy jodidas, que es decir... Claro, dicen, a ver, ¿dónde está el niño? Bien. Y al refugio, ¿sabes? Ya. ¿Qué cambia, o sea, qué sustituye a la Guerra Civil Española hoy? Los perros, porque el perro te absorbe tanto que no puede estar por tu bebé como antes las comas en la Guerra Civil Española. Ya, 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 es una afirmación un poco arriesgada, pero... Un poco arriesgada. Por lo tanto, es un zombi en la mesa, pero de la margen que no es eso, ¿eh? Claro, también es un zombi. Pues, si yo molesto, me voy. No, 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 no molesto, por favor. No, no, quédate. Yo no he venido aquí a molestar a nadie. No, 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 adelante, adelante. Además, es un zombi muy elegante, ¿sabes? Tiene usted para la... Lleva un fular. Lleva un fular, que está de moda. Sí. Está de moda, ¿sabes? No, nunca pasa, ¿eh? El fular, ¿no? Nunca pasa de moda, ¿eh? El fular nunca pasa de moda. Y además, siempre te viene, ahora que cambia tanto el tiempo para las corrientes de aire, te puedes poner en el cuello para las corrientes de aire, como digo. ¿Qué me puede pasar? ¿Morirme? ¿Qué me puede pasar? A tiro. Es verdad, es verdad. Entonces, punto número dos. Hoy no voy a poder, ¿eh? No voy a poder, lo digo. Cosas absurdas que yo creo que deberíamos evitar, que dice la gente cuando... Sobre su perro, sobre su perro. Lo primero es que el perro, o incluso el perro de los demás, oye, que tener un perro no. Te dicen, por lo más de tener un perro, si da muchísimo trabajo, es muy sacrificado. Oye, cuando yo estoy a las 11 de la noche, a 6 grados bajo cero allí en Madrid, en la calle, bajando para que el perro mee y no explote, ¿tú qué haces, hija? Tú estás en el sofá viendo una serie de estas del HBO, del HBO, una serie de televisión protagonizada por un... Perro. Perro, por un actor de Hollywood. Hollywood que no le da trabajo en las películas, le da trabajo al actor en una serie de televisión. Luego los actores vienen a las entrevistas, te dicen, no, ahora el cine, ahora, el nuevo cine en las TV de televisión. Esa es patraña, ese tipo de patrañas. Sí, ahora me he perdido un poco, ¿eh? Pero bueno... Porque eres una vaga. Yo estoy trabajando con el perro y tú estás en el sofá calentita viendo la serie de televisión. Cuando yo a las 6 de la mañana, para que el perro no explote, salgo a la noche, ahí digo, de noche, sí, porque es 6 de la mañana, 6 grados bajo cero, y tú me dices que eso es un trabajo, ¿tú qué estás haciendo? Vaga, vagos, que sois todos los vagos. Estás en la cama durmiendo. Ese es el problema. Eso lo dicen los vagos. Que un perro es un trabajo, es un sacrificio, solo lo dicen los vagos. Punto número uno. Y punto número dos dentro del punto... No lo había visto nunca así, ¿eh? Punto número dos, dentro del punto número dos. La gente te dice que su perro, y hablan del suyo, es inteligente. Uy, no, mi perro es inteligente. Yo no dudo que los perros sean inteligentes, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque yo veo a los caballos, los caballos son inteligentes de su madre, las tortugas son inteligentes de su madre, este señor que es un zombie es inteligente de su madre, ya. El sobrevivir te hace inteligente. Y los perros, como sobreviven, son inteligentes. Son inteligentes. Oye, ¿tener un zombie en casa puede ser como tener un perro también o no? Yo creo que exactamente debe ser lo mismo. No, también tendrás que necesidades, ¿no? Porque te va a absorber muchísimo. Pero no hay que sacarme, lo hago en casa. Ah, vale, vale, perfecto. En cualquier rincón me vale. Vale, vale. Te absorbe demasiado. Vale. Pero bueno, el caso es que la gente te dice, no, mira, mi perro es inteligente. Yo no dudo que los perros sean inteligentes, las cosas como son, pero si tú te paras aquí y dices, mira, mi perro es inteligente, tú haces, pues muy bien. Lo que pasa es que la gente te dice por qué su perro es inteligente. Yo creo que a veces el misterio, la clave de todo está en el misterio. Ya, no des detalles, ¿no? No des detalles, porque ya había quedado bien, ya avanzábamos. Mi perro es inteligente, hace muy bien, muy bien, felicidades, felicidades. Y entonces es cuando ellos, no contentos con ellos, no se paran en mi perro es inteligente, sino que siguen para adelante. Y te cuentan por qué. Perdón, voy a moderar. Adelante, Pepe. Adelante la mano, cuando quiero decir algo, levante la mano. Adelante, Pepe. Y así le veo. La mano lo que quede de ella, lo que quede de ella. A esos perros que dicen mamá, que hay vídeos en internet. Sí, es verdad, sí. Mamá. Mamá. Es verdad. Que tienen como un gruñir parecido a una palabra o a un hablar. Mamá. Y a usted eso le hace gracia. A usted eso le hace gracia. Ay, a quién no, ¿no? Un perro que hace mamá. Claro, claro, se ha puesto este fular, ¿eh? Bueno, pues el caso es que... Hoy me muerde. No, no, que va a caer. No, 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 yo he cenado. Es muy buena persona, buena persona. Ya he venido a cenar. Sí, sí, en serio. Está todo penalamente. Esto es que yo no he firmado nada de riesgo laboral. Y no contagio nada. He firmado algo de riesgo laboral. Amiga mía, mi perro es inteligente. En lugar de pararse aquí y quedar súper elegante, te dice, mira, es inteligente porque el perro el otro día, que tiene el colchón este donde están los perros, lo trasladó siguiendo un rayito de sol por la pared del garaje. Que es una explicación alucinante. ¿Pero quién lo trasladó? El perro. El perro, el perro, mi amiga, ¿no? Que sería idiota si no le trasladando. ¿El perro qué trasladó? Trasladó el cojín, su propio cojín, arrastrándolo, arrastrándolo, siguiendo el rayito de sol. Y ella deduce que el perro es inteligente. Toda la persona si le tienes que decir que sí. Claro, claro, que inteligente. Bueno, te quedas yo, yo flipé. Hombre, si luego lo movió por la tarde para el sol de la mañana, sí. Hombre, claro. Y si grabó en la pared unos puntos para tener como un reloj de sol, también. Lo que yo no sé. Entonces este es un gran. ¿Y si tiró un tabique? ¿Y si cambió la...? ¿Y si cambió la...? Si arrancó el coche y se fue, sí. Te digo, yo lo sé si este perro de mi amiga se va a decir mamá, mamá. Eso yo no lo sé. Mamá, mamá. Mamá, parecemos rusos. Mamá. Bueno, punto número tres, o el que sea. Cuatro, cuatro. No, es que este punto de dos tenía dos puntos. Ah, tres, vale. Tenía punto número dos, dos, punto uno. Punto número dos, dos, punto dos. Vale, sí, tres. Punto número tres. Parende un sistema operativo. Punto número tres. A ver, la caca del perro. ¡Ah, la hora! Ya hemos llegado, ya hemos llegado aquí, sí. La caca del perro genera muchísimo debate en muchísimos puntos. El primero es que la gente flipa con que los que tienen perro recojamos la caca del perro. Gente madura, adulta y libre se inclinen en el suelo para recoger una caca. Hombre. Bueno, eso hay que hacerlo sí o sí. Pero la gente flipa, los que entran en perro dicen, pero bueno, ¿esto qué es, no? Gente incluso tímida lo hace en público. Gente que te dice, no, no, yo sería incapaz de hablar en público porque yo soy muy tímido, muy tímido, muy tímido. Pues ellos en público, delante de, pasa por una cafetería, el perro se me va, todos están tomándose una cañita y ellos se levantan y cogen la mierda de suelo del perro. Bueno, entonces, eso lo primero. Por cierto, se recogen más ahora que hace unos años. Afortunadamente. Hemos avanzado. Ya la edad media. Los perros cagan más ahora. No, cagan igual, hombre. No, no. ¿Pero hay más perros ahora o de algo? Vale, vale. Cagan más por el pienso. Pienso laxa. Las razas son más pequeñas. Sale de todo, ¿eh? Sale de todo ello. Porque cagan más, no crecen tanto. No, no, no está mal, no está mal, no está mal. Te damos el último punto, va, que se nos acaba el tiempo. Venga, uno, entonces, la caca del perro toda, ratatatata. La caca de tu perro te sabe, no, te sabe, no, no te importa, al propietario del perro no le importa, porque la caca del perro, tu perro, tu propia caca, y las heces de tu bebé, a ti, o sea, te huelen a hez, pero no tanto. O sea, no es caca, caca. No, no, también es verdad. No, es mantecao, es mantecao, sí. También es verdad. Habla por ti. Cuando los zombies cagan. Sí. Va, hombre, no, venga. Sí, pero nuestros propios órganos. Va, 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 va. Vamos a hacer un perro. No quiero, no quiero hablar de eso. No, 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 no nos lo merecemos. No, está bien, está bien. Bueno. Me quedo más tranquilo, Marc, me quedo más tranquilo con el concepto de que tener un perro no te resta elegancia, al contrario, te hace como más personita. Te hace más personita, te hace más personita. ¿Dónde crees que vaya? No, 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 estoy ya cerrando. Está cerrando, está cerrando. Sacando una conclusión. Bueno, mira, para cerrar lo que te digo, por acabar ya con el tema de la caca y para cerrar bien, que yo lo que compruebo es que los perros, también lo hacen los caballos y muchos mamíferos, huelen muchísimo las heces de todos sus congéneres. Sí. Pero con muchísima fruición. Mucha, mucha, mucha. La clave de todo, esa clave que está buscando la filosofía, de dónde vamos, de dónde estamos y de dónde vamos a ir, pues yo creo que está ahí, en el suelo. Pero si ellos lo hacen y nosotros no lo hacemos, algo nos estamos perdiendo, Andreu. Aquí te dejo esta información. Bueno, un final en escatológico que siempre va bien. La elegancia. Mar Giró. Gracias, Mar. Hasta luego. Hasta la semana que viene de Gopo. Oye.